Y a los amigos que nos visitan de Sunil, recuerden que nos vemos con ellos en su feria el 26 de noviembre en el concierto internacional con fraternidad de Alejandría. Todos invitados, el 26 de noviembre en la feria de Sunil. ¿Dónde vamos? Seguimos. DJ, DJ, DJ. ¡Súper legendarios! A los grandes amigos de la sociedad en este octubre. Pensaremos con ellos, los francos y los legendarios de Llanos. Un saludo a los grandes amigos de la sociedad en este octubre. ¡Y se vale bailar! ¡Rosita con los legendarios! La, 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 baila con la orquesta. Y a la sociedad el 4 de mayo. Nos vemos el próximo año, el 2024. Amigos Rolando. Buenas noches, buenas noches. Para los grandes amigos de Inicio Chabá. ¡Aloito! Lu, Pina, con los legendarios. La, 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 baila con la orquesta. ¡Bien! 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 Yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar que sí Yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar que sí Si no lo sabías 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 ¡Suscríbete a mi casa! Buenas noches, tesoro santos Y la mariportista, los de cristal y de Zuni Y todo mundo con la linda con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Buenas noches, tesoro santos Combinando por acá ahí me encontré, a una linda morenita, muy contento y yo su nombre pregunté Chérecinamente vamos a bailar Chérecinamente vamos a center Chérecinamente yo te voy a bajar Terecita, Terecita, nunca te voy a dejar Fui contento a bailar, yo la invité a la noche a la cumbia Y me dijo, si se lo puede, bailaré en la noche a la luna Fui contento a bailar, yo la invité a la noche a la cumbia Y me dijo, si se lo puede, bailaré en la noche a la luna Terecita, me te amamos a bailar, Terecita, me te amamos a jugar Terecita, yo te voy a conquistar Terecita, nunca te voy a dejar Sí, 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 sí ¡Gracias, pues! La gente realmente con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, dale, pues! Buenas noches amigos, a la gente de Chumucobal en especial Que están festejando su feria, felicidades ¿Dónde están los amigos, visitantes? Arriba la mano a los visitantes ¿Dónde están la gente de Chumucobal? Arriba la mano a la gente de Chumucobal ¡Bienvenidos! La pasión de la que viven ahí, así que nos vamos con esto Esto es para que sigan disfrutando ¡Buenas noches! Los amigos, los fresco dando ¡Salditos también! Los amigos, las tías ¡Bum! ¡Ven, legendarios! Con la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Cómo quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando! ¡Tonta! 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 Y las noches si yo no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando! ¡Tonta! Y esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me va a pasar solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejarse Y ahora me dices tú muy bien, yo te lo buscase ¡Tonta! ¡Cómo quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando! ¡Tonta! ¡Tonta! Y las noches si yo no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando! ¡Tonta! Y esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me va a pasar solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejarse Y ahora le dices tú muy bien, tú te lo buscase ¡Tonta! Y ahora... Si es que es una niña ¡Tonta! 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 Y las noches si haven os họ puedo morir con en... Cãoãoão! Diamo! Cãoãoão! Àuna! Cãoãoãoão! Cãoãoãoão! Amigo São Pauloão! Amigo. An mas na um. Cãoãoãoão! Cãoãoãoão! An mas na um! ¡Tonta! Como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando! Tonta! Cãoãoãoãoão! Y las noches, si no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando tontas Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto Pero esto me va a tardar todo, porque eres de tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te canses Y ahora me dices yo muy bien, no te lo buscaste ¡Vamos a ver antes! ¡Felicita, felicita! ¡Felicita, felicita! Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Con una vueltecita, una vueltecita Danos una vueltecita, danos una vueltecita Buenas noches amigos, chichimucabana, amigos visitantes Gracias por invitarnos a la sociedad, 12 de mayo Hasta Río Santos, saliós ahí Díselo ¡Felicita, felicitas! ¡Felicita! ¡Felicita, felicita! ¡Felicita, felicita! ¡Felicita, felicita! No me tocan, a ver si hay un volcán De pronto hasta allá, yo quiero estar tranquilo En esta situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó, que no va a terminar A nadie le hace nada Y yo estoy aquí, por allí loco Y mi corazón, idiota, por siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Vengan, no se peines en la cama Y los niños grandes se van a atrasar Me quieren agitar, necesitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan A ver si hay un volcán, de pronto hasta allá Yo quiero estar tranquilo En esta situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó, que no va a terminar A nadie le hace daño Y yo estoy aquí, por allí loco Y yo estoy aquí, por allí loco Y por siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Déjanos que peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! 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 Veteci ésta, veteci ésta, veteci ésta! ¿iverdoよ que eres? ¡ SAL! ¡Uh! ¡Huey! ¡Huey! ¡Arri! ¡Las chicas! ¡Vamos a la marca! ¡Ajá, hallá! ¡También lo de Cercales, unir! ¡Ajá, de Corona! ¡Rosa! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ja, change, change! ¡Ajá! ¡Y tengo un caballito que sabe bailar! ¡Y me paso partitas pa'lante o pa'rante! ¡Y tengo un caballito que sabe bailar! ¡Y abajo los caballitos a todo el pilar! ¡Las chicas! ¡Las chicas! Los amigos Juan Chico Los amigos Juanito Chico, saludito Un sello Los amigos Tomás Los amigos de Toto Los amigos de Toto Los amigos de Toto Los amigos de Los Pantel Ahí están esos amigos Bueno continuamos Saludos para los grandes Sabientes de la Sociedad Cuatro de Mayo Amigos Rolando Así que saludos para todos ustedes La gente contenta Acá de Chimucubal Seguimos conociendo con más De la buena música Y con mucho cariño Vamos con eso Para conocer de esa manera Para todos ustedes Para el profe Gasparra Felicidades A seguir votando Y recuerden que estamos de vuelta El 13 de Octubre La invitación para todos ustedes Que nos acompañen El 13 de Octubre Los superventarios Los superventarios Los caravan los brancos Para los compadres Compadre Manuel, que cosa tan suena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado con mujer ajena Si tiene marido, ay, valga mi Dios Si tiene un solo tiro, nos mata a los dos Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado con mujer ajena ¡Qué bien! ¡Qué super, compadre! ¡Qué compadre Manuel! Mañana o domingo, si Dios lo permite Me doy pa' fiesta, te van a venir Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado con mujer ajena Y cuando yo llevo, la negra la moda Me agarra de brazo, cuando venga sola Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado con mujer ajena Saborcito Y los bailadores ya me han atendido Y en un rinconcito, se hace echar marido Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado con mujer ajena Compadre Manuel, Señor, no enseña los pies Y baila abrazado con ritmo caliente Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado con mujer ajena Para el famoso camote La familia Chay Chay ¡Ajá! ¡Bueno! ¡No ven a la maripa! ¡Parepo! ¡No ven a la maripa! ¡Vamos muchachos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! Ya la cumbia comenzó Y hay que mover los pies Pero mira que negó La abuela Salomé Al ritmo de esa cumbia La abuela está bailando La casa va a bailar Con todo se ha mirado Como en el orador, mira, mueve la cintura Se nota que era bailar Pero con su pulsura Compare Juan, como la ve Vamos a mañar la abuela Para mover los pies Compare Juan, como la ve Mueve las cadenas Con las manos de enero En el revés Compare Juan, como la ve Fíjate compare Las cadenas de la abuela Salomé Compare Juan, como la ve Como lo mueve de rico La abuela Salomé Compare Juan, como la ve Compare Juan, como la ve Vamos a mañar la abuela Para mover los pies Compare Juan, como la ve Mueve las cadenas Con las manos de enero En el revés Compare Juan, como la ve Fíjate compare En las cadenas de la abuela Salomé Compare Juan, como la ve Como lo mueve de rico La abuela Salomé Compare Juan, como la ve Y sigue la fiesta Hoy desde Tumucubán El primer día con Vigueran Jetsuri Y su marido de orquesta Mañana a partir de mediodía También los esperamos Hasta las cero horas Muchachos, ven en la coja porque el ángel me emociona La tronca es en la guía que se baila y la sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque el ángel me emociona La tronca es en la guía que se baila y la sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque el ángel me emociona Vigueran Jetsuri Muchachos, ven en la cumbia porque el ángel me emociona La tronca es en la guía que se baila y la sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque el ángel me emociona La tronca es en la guía que se baila y la sabrosona La cumbia es en la guía que se baila y la sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque el ángel me emociona Muévelo, 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 que sabrosa ¡Quierota! Seguí pensando en ti, yo no te lo puedo dejar Pero mi amor murió, se lo que me lo desea Yo olvidaré a lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, ponemos hambre sumida Yo olvidaré a lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, ponemos hambre sumida Yo si te quiero Me sumida deja de rogar mi amor Todo beso con mi corazón Me sumida no lo dejes de un perdón En este momento me sumida, me sumida Me sumida deja de rogar mi amor Todo lo que tengo en mi corazón Me sumida no lo dejes de un perdón En este momento me sumida, me sumida ¡M Tongue de Todos! Gallia Nazón, llegaron los gallia Nazón Gallia Nazón, llegaron los gallia Nazón Gallia Nazón, llegaron los gallia Nazón ¡Suscríbete! 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 Cada café en el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a especiar Un, dos, tres Esquierta derecha, vayan frente Esquierta derecha Esquierta derecha Vayan frente Esquierta derecha Para atrás Esquierta derecha Vayan frente Esquierta derecha Esquierta derecha Vayan frente Vayan frente Esquierta derecha Ritmo ex, la voz Vayan, bueno Vayan, bueno Vayan, profesores, corona Esquierta derecha Vayan frente Vayan frente Esquierta derecha Esquierta derecha Vayan frente Vayan frente Esquierta derecha Para atrás Esquierta derecha Vayan frente Vayan frente Esquierta derecha Esquierta derecha Vayan frente Vayan frente Vayan frente Esquierta derecha Bueno, y esto sigue Muevan, y esto sigue Vayan frente 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 Tenecito que nos va a llevar Tenecito que nos va a llevar Tenecito que nos va a llevar Vayan frente 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 La cubra es un poco nerviosa, si que ahora tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Si es que la cubra es pelinosa y no querés la enojar Te voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar Llega una vueltecita, vueltecita, que está bailando Así La cubra es un poco nerviosa, si que ahora tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Si es que la cubra es pelinosa y no querés la enojar Te voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar Muchas gracias Ya nos vamos, gracias por habernos invitado Gracias amigos de Chico Estubales Muchas gracias Gracias Gracias